¡Suscríbete al canal! 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 de una rima de soliano se ha aprendido a educar, como se ha aprendido igual el Parnaso Floridano. Voy a no dar mano a todos los que lo hagan, y por mucho que me hagas voy como serpiente arrastro, cantando entre estos dos astros, que alumbran y no se apagan. No me vayan a pensar que tengo un brillo absoluto y que puedo en un minuto el teatro iluminar, no se dejen engañar porque si Soriano brilla, no es porque es la maravilla que ilumina desde lejos, no se brilla por los reflejos que le entran por cada orilla. Soriano es la cantoría que hasta quisiera medir, Soriano es la cantoría que pudo experto medir, y a veces para subir te di la escalera mía. Pero allá en la tierra mía donde travesaños y ara, yo se ve a alguien que subiera hacia la cumbre estelar, y luego quiso tirar en el fuego la escalera. Dame la misma escalera que le diste a Soriano, dame la misma escalera que le diste a Soriano, para ver si con mamá no toco una estrella siquiera. Venga a vivir de esa manera porque yo te quiero a ti. Llega poeta hasta aquí entre las musas a Moro, se la dice a Manolo porque no darme la mía. Es verdad que esa escalera un día me la prestó, y cuánto agradezco yo que actúen de esa manera, más fue la lección primera que me pudo dirigir. Allá la empecé a subir y pude llegar arriba, luego caí a la deriva sin volverlo a conseguir. ¡Pero ya tienes presente a ese poeta sencillo! que ilumina con el brillo una estrella diferente. Sabes que por la corriente de otra décima me alejo, y a veces en el espejo donde mis palabras cuido, me proyecto y me suicido en un troco de vallejo. Si ya pudiste tener la escalera de Pablo, déjame con tu vocablo por un momento ascender. Déjame vivir y ver la magnitud de tu plano. que en esta tierra extranjera, que en esta tierra extranjera, y en esta tierra extranjera, con la estrella y una mano. ¡Viva de Pablo León! Allí en la segunda fila, como este anciano destila el agua de la emoción. Pienso que su corazón no sufre ningún lamento. En el fondo está contento, sin embargo está llorando, como al de estarle pasando cosas por el pensamiento. la melodía del reguelo, pasa por su pensamiento, una décima del reguelo, y un soriano como un vuelo que va más allá del viento. ¡Viva de Pablo León! ¡Viva de Pablo León! ¡Viva de Pablo León! ¡Viva de Pablo León! Y cuando tanto me inspiro. Y cuando tanto me inspiro. Y me parece el camino a mi viejo Feliciano Ese padre veterano vivió rato infeliz Y ahora cantando me dices que esos viejos frambayanes Ni los duros huracranes le promueven la raíz Mira que traño matices lo empanado del letargo Lo ve llorar sin embargo y en el fondo está feliz Y has tocado la raíz con la bésima sonora Y ahora si tú quieres llora empañate la visión Que el agua del corazón el aire no la evapora Y ahora si tú quieres llora porque aquí vamos a ver Y ahora si tú quieres llora porque aquí vamos a ver De sombras de atardecer pueden volverse una aurora Yo sé que recuerdo ahora los cubanos arrolló balos Y al bendecirlo los cielos del lincón y del mambí Está llorando Martí detrás de sus espejuelos Detrás de los espejuelos una lágrima caliente Se quiere volver corriente y llenar los arroyuelos En canto sin paradero quiere la lágrima entrar Y yo quiero tocar cuando en su conciencia entro Cuando los ojos de adentro se asomen para llorar Ahora yo quiero a este abuelo como algo en nuestro planeta Porque este abuelo es poeta como Pablo y como Velo Puedes mojar sus pañuelos que aquí no dan el ojo Sus músculos no son flojos ni es delito anatomía Eso es una poesía que le sale por los ojos Por los ojos se le escapa la poesía llorando Por los ojos se le escapa la poesía llorando Lágrimas que están tocando la epidermis de otro mapa Lágrimas que están tocando la epidermis de otro mapa Y entre los calmeros atrapa Señores, recortaré Al sobrino de René que murió en un accidente Y sin embargo presente entre nosotros lo ve A las hueso de la mañana que ilumina el universo Por eso le están comparto en el blanco de su cama Es la décima cubana como su novia de amor De aquí te sientes mejor con lo que yo le dirijo Porque el hombre tiene un hijo buen poeta y tocador Nadal no se llama el anciano que yo le canto No en base le quieren tanto los que le cuidan la piel Tiene un corazón de miel como la flor de la lide Ya rompo la nube gris y su apellido se cruza Su apellido va a la fruta más dulce de mi país Su apellido, su apellido se nos vuelve poesía Donde la vecina mía encuentra el mejor latido Pero esta noche ha tenido a Manolito Soriano Es como un joven parnasiano que tiene en el pensamiento Un nuevo desprendimiento entre Darío y Chocano Donde la escucha mi país Y su apellido se les llama el cuento caminará y batando mis trinos naranjo al nido aquí porque se parece a mi reglita los rayos fríos y el gallo es lo que andía parecen porque ha ventado en la finca del pasado y tanto que su agencia por esa razón vivía y por qué naranjo llora por las fincas ajabolas que metió en tatua la grande que lástima que ahora hace fantástico y por ahora y de mano linda ahora cuantos recuerdos se lleva y de mano linda ahora cuantos recuerdos se lleva la metralladora nueva que la décima decora pero la gente se lleva a la casa en el equisaje por esa unión del lenguaje dirá flores y no balas para no herirle la pala a la pala del caisaje y no va a ser y no van a ser y no van a ser y no van a ser la inspiración, puesto que sus hijos son como vos hermanos míos. Por mano se dijo a ti que yo era un hombre guiante, que mi voz era un diamante y que yo era un rovino, que yo era como Martín, que era todo con mi hermano. Por mano se dijo a ti que yo había gustado, domingo y luego te dije que tu hijo era un hombre marciano. Porque tu hijo, no me lo dijo, que tu hijo, no lo dijo, que tu hijo era un hombre marciano. que lleva la mañana entre la sola y el cielo. Que amas al cantor modelo, al cantor de un mar en medio, a ver el soñador sencillo que con esto nos va a punto un día ilumina el mundo con la llaga del tobillo. Déjame apretarte ser porque si yo no te canto, dirás que no quiero tanto tu cariño de mujer. Con las luces de tu trabajo voy caminando mejor, cuando me dejo el cantor que vive en tus labios rojos. Con las luces de tu trabajo voy caminando mejor, y tú eres, Adria, patrón, cumplidora del Mercedes, que ya quiero comer el pan de tu educación. Enséñame la elección, mía que causa la pena, si no tienes por moverlo y resuelta una silla, yo me siento en una orilla para escribir. ¡Aplausos! 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 Para que tenga una estrella en lo del ajedero Este me escondió en el pelo todo el amor que hay en ella Este me escondió en el pelo todo el amor que hay en ella Este me escondió en el pelo todo el amor que hay en ella Este me escondió en el pelo todo el amor que hay en ella Este me escondió en el pelo todo el amor que hay en ella Este me escondió en el pelo todo el amor que hay en ella Este me escondió en el pelo todo el amor que hay en ella ¿Por qué no sabe en el pecho lo que yo quiero pensar en el pecho? Quisiera tomar volarte pero el tiempo me domina Y la tarde campesina me daría en tus atos Canto en el hombro y en los hombros, y en roja la crucifida. Quiero que gracias este día, y esprime la luz de a ustedes, y han hecho que en las paredes renazca la poquita. Para los que hacía calentita, quiero que quita se venga adelante. Y en este precipitante, estoy más agradecido por haber prestado oído al último visitante. En nombre de todos los que trabajamos aquí hoy, el homenaje.